Dentro de la semana abierta de las administraciones, desde Participación Sudana hemos elaborado unas visitas guiadas a las instalaciones del Cabildo que no son nada conocidas por la población de La Palma. En ese sentido hemos estado en la central hortofrutícola, también hemos estado en los viveros de Punta Llana, en donde se recupera tanto la flora como la fauna de la isla. También hemos estado en el laboratorio de agrobiología y hoy nos encontramos en el punto limpio de Las Breñas para enseñar a las personas cómo recuperamos aquí una serie de materiales que cada uno de nosotros producimos en las casas. Desde aquí quiero agradecer la implicación que han tenido todos los que se han anotado para venir a visitar todas estas instalaciones. También al personal que me ha acompañado desde el área de Participación Ciudadana, asimismo a todos los que han intentado de alguna manera, como la Cruz Roja, acompañar a toda esta población mayor para que visite todas estas instalaciones.